Hoy me levanté con el pie derecho Me voy a dar una rumba como aquello tiempo Me estoy prendiendo Que bien me siento Hoy me levanté con el pie derecho Me voy a dar un rumbo como aquello tiempo Ya, 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 ya estoy contento Que bien me siento Hoy me levanté con un flow bacano Hoy quiero hacer un corito sano Esta noche la pasamos bien Contigo yo quiero beber Y esta noche la pasamos rico Bailando tú y yo pegadito Salsificando contigo Pa' que lo goces, dale conmigo Dale pa' abajo, alza el tramo Dale pa' arriba, alza el tequila Dale pa' un lado, pero con cuidado Dale pa' el centro, que ahí es que está lo menos Hoy me levanté con el pie derecho Me voy a dar una rumba como aquello tiempo Me estoy prendiendo Me estoy prendiendo Que bien me siento Hoy me levanté con el pie derecho Me voy a dar un rumbo como aquello tiempo Ya, 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 ya estoy contento Que bien me siento Hoy me levanté con el pie derecho Y el abanico entrenando, mira el pecho A lo hecho, hecho Relájate y los problemas no los cojas pecho Así que chillin', chillin', chillin' Yo bajé con mi feeling, feeling, feeling Vengo a darte tu killing, killing, killing Esta va a ser tu mejor noche Chilling, chilling, chilling Si me dices que eran de guaranchin' chin Es que la rumba mía no tiene fin Esta va a ser tu mejor noche Dale pa' abajo A ese trago Dale pa' arriba A esa tequila Dale pa' un lado Pero con cuidado Dale pa' el centro Que ahí es que está lo bueno ¡Wow! ¡Estamos happy! ¡Estamos happy! ¡Happy, happy, 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 happy! Coloque, 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 coloque Cuidado si te caes ¿Cómo te tengo mentales? Cuidado si te caes Coloque, 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 coloque Cuidado si te caes Hoy me levanté con el pie derecho Me voy a dar una rumba como aquello tiempo Me estoy prendiendo Qué bien me siento ¡SUSA! Bueno Dicen que a lo mejor es lo prohibido Por eso estamos con Ilegales Con Mota Alíneense Con Mota Con Mota ¡Si no te va! ¡Si no te va! Gracias.